Para todos los niños Para todos los pueblos que aman la vida Para ti, amigo Para ti, amigo Para ti, para ti Yo te he visto Por el asfalto caer Y te he visto Por las esquinas, por andas y por qué Es amor Lo que a veces nos lleva en alto mar Porque a veces es justo así Y rirse así Porque tú también me estás buscando Con el aire que respiro Porque tú también estás pensando Alguna cosa cambiará Siamo tutti colori del mundo Abidamos mano en mano Que si prendono per mano Todo el mundo And the way we'll sign together Together And the way we'll live forever Forever No sé cual cosa cambiará Sentimentos De hombres cansados Y sin luces Están jugando falso y verdad Entre minas y palabras Y ahora escúchame No quiero tocar la misma música Yo no quiero enfadarme Yo no quiero enfadarme Oh, no sirve al amor ¿Por qué no? And the way we'll sign together And the way we'll sign together And the way we'll live forever Forse qualcosa cambiará Somos todos colori del mundo And the way we'll sign together Tra cielo e terra Ci incontriamo Senza avere più paura Perché la vita è una aventura Che non si può ocultare al día ¿Por qué tú también me crees ahora? No, 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 no Si miras mis ojos entenderás Siamo tutti colori del mundo E si prendo no perdono And the way we stay together El amor es una sonrisa No son dos colores del mundo Emil Cain Coffey